Lamentablemente por la época lluvia, estamos a final del año, estamos con algunos percances con el tema de combustible, los carros, algunos ya son bien antiguos, entonces estamos con problemas mecánicos, estamos esperando que nos lleguen algunas piezas que nos han encargado para poder responderlo. Por ello es que por la emergencia, debido a estos problemas, se ha decidido que en algunos barrios de la ciudad, en los barrios periféricos sobre todo, se reduzca la cantidad de pasos que tenemos al recojo de la basura. Por ello es que pedimos comprensión a la población, comprensión a los presidentes de barrio, se va a estar recogiendo dos veces a la semana en los barrios, y como dijo la ingeniera, en el centro de la ciudad, en todas las avenidas principales, de manera diaria, como se lo viene haciendo. Todo el tema del cronograma, todo el tema del recojo, se lo va a estar avisando de manera personal a cada presidente de barrio, se va a estar informando a través de nuestras redes sociales, en la página de Tema Sur del Gobierno Municipal. Entonces pedimos un poquito de comprensión, es por la época del fin de año y por el fin de enero, que normalmente las cuentas igual tardan en otra vez estar activas en un tema de presupuesto, entonces a partir del mes de febrero ya se va a normalizar, como se venía trabajando durante todo el año. No es que se va a dejar acumular la basura, se va a tener de manera ordenada con los barrios, para que toda la población se sienta tranquila y la ciudad también se vea limpia, como se lo viene viendo hasta ahora. ¿Y en cuanto al personal, se mantiene? Sí, el personal en Tema Sur es sindicalizado, tenemos un sindicato acá que lo tienen trabajando de manera normal, en el tema administrativo ya se hizo la reducción de manera anterior, ya estamos con el personal mínimo, pero el personal necesario para que se siga trabajando y se mantenga con el tema de recorrer de residuos sólidos de manera normal.